Para mí, vivir en un pueblo me parece un regalo, o sea, no me siento, no me he sentido nunca más libre como estando aquí en 7 kilómetros cuadrados. Es verdad que a principio, cuando tienes veintipocos, como que te apetece o sientes que no quieres perderte, ¿no? O escapar un poco, ¿no? Porque a lo mejor esta idea de en el pueblo te vas a sentir encerrado o va a haber menos oportunidades y todo lo contrario. O sea, desde aquí he creado como mi nido para poder imaginar, para poder dar rienda suelta a lo que me apetece hacer. Y es mucho más fácil hacerlo aquí, donde hay como una especie de comunidad con todo el pueblo, ¿no? Donde también nos ayudamos, donde hay otro ritmo. Entonces me parece como más posible todo aquí.